Hola, soy Manuel Fernández y soy cantante y acabo de presentar mi segundo disco, Siete Destinos. Yo empecé a cantar con seis años, la primera vez que me subí a un escenario, llevo prácticamente toda la vida cantando, bailando. Me formé en el flamenco, primero en la danza, en la escuela de Matilde Coral, luego empecé ya a cantar, estuve 15 años cantando para baile en la escuela de José de la Vega con su compañía. Y bueno, durante muchos años he estado compaginando el cante y el baile y nada, y ahora pues desde hace tres años que saqué el primer CD, mi primer CD por arte de magia, pues nada, estoy dedicado en pleno al cante, a la música y nada, y esta es mi trayectoria un poco resumida. Yo he tenido grandes maestros que se reflejan en mi primer disco, los artistas que yo he admirado, Lebrijano, en el flamenco Camarón, me gusta mucho Parrita, en la copla Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Lola Flores, Las Grecas. Fueron el primer, las primeras canciones que yo escuchaba y tarareaba eran de Las Grecas, de hecho la primera vez que yo canté en el escenario fue un tema de Las Grecas, Sarai, que cantaba Tina, ¿no? Y mis referentes musicales pues son, la verdad que no solo del flamenco, me gusta mucho todo tipo de música, me gusta Tina Turner, Whitney Houston, toda la música. Siete Destinos es un disco que si en el anterior ya había una fusión con la música árabe, con la música saharaui concretamente, Siete Destinos quizá va un poquito más lejos, porque hay mucha inclusión latina, hay temas muy salseros, músicos cubanos, y es un disco que todavía tiene más mestizaje que el anterior. Si no lo pruebas, no lo sabes. Sí, yo creo que una de las cosas que me identifican es eso, es que en un disco de los que hasta ahora he hecho y espero, si hago más, que sigan en esa línea, no solamente se encuentra flamenco, se encuentran otras raíces y otras culturas. El título de Siete Destinos nos gustó porque yo soy una persona que hace muchas cosas en la vida, no tengo como muchos frentes abiertos y era una canción de las que más en el disco nos tenía así encantados y el título también era especial y encajaba un poco con ese perfil de vida que llevo yo. Los temas de este disco hablan de todo, del amor, de las buenas personas, de la muerte, de viajar por el mundo, de conocer, habla de un déjà vu, habla de mi madre, hay un homenaje también a María Hassan, una cantante saharaui, es un disco muy completo. La producción de este disco ha sido casi toda aquí hecha en Barcelona, excepto tres temas que se grabaron en Sevilla con las personas de José Carlos Seco y Lola Triana que participaron en el disco anterior, que lo hicieron todo ellos. En este ellos han hecho tres temas y el resto se ha hecho aquí, toda la producción ha sido a cargo de Jack Tarradella y ha sido más elaborado, más trabajado que el otro, hemos tardado más en parir este disco y yo creo que se nota, se nota en todo, en la calidad, en la forma, yo estoy mucho más satisfecho. Quizás el tema para mí más emotivo de todo el disco es el tema que me ha dedicado mi madre, se titula Madre y es un tema muy especial. Luego también Alma, que es un tema que yo escribí en uno de mis viajes al desierto y bueno, tengo el recuerdo de ese momento que cogí la libreta y empecé a escribir y esos dos temas quizás me sensibilizan mucho. Mira, por ejemplo, Alma, como te comentaba, la inspiración surgió de un viaje al Sáhara, a los campamentos de Tindú y bueno, yo me acababa de despedir de una familia que estábamos en Darla y bueno, las emociones, ¿no?, el llorar por esa gente y el echarles de menos, pues bueno, hizo que yo junto con todo el paisaje que estaba viendo, pues empezar a componer esa canción, ¿no? Me puedo inspirar en cualquier cosa, ¿no?, pero esta concretamente fue eso. Este disco me gustaría que llegara a muchos hogares, que mucha gente conocieran este trabajo que está hecho con muchísimo cariño. Me gustaría que algunas de las canciones, pues se hicieran parte de la vida de mucha gente, ¿no?, y que en un tiempo, pues cuando vaya por ahí a cantar, pues tararán conmigo esos estribillos y me gustaría que pudiéramos hacer muchas presentaciones en directo. Sería bonito porque la verdad que es un disco muy completo, es un disco diferente y en directo suena muy bien. Los directos de Siete Destinos, pues son directos de... De hecho, la presentación fue en Madalona, en el Teatro Zorrilla, éramos 16 personas en el escenario, aunque tenemos un formato más pequeño también en músicos, ¿no?, pero es un directo potente, potente en el que hay una instrumentación muy grande, bailaoras y más que un concierto así, es un espectáculo, es un espectáculo. Presentarlo en Madalona ha sido todo un honor para mí porque es como, bueno, sentirte en casa y arropado de tu gente, pues es muy importante. Es más responsabilidad porque ellos te conocen, saben cómo estás, cuándo estás bien, cuándo estás mal y fue muy emotivo porque cuando cantas algo que es tuyo, que es tu historia y que son tus vivencias, sabes que a esa gente que te conoce les va a llegar mucho más. Nos marchamos ahora a Sevilla, el día 6, hacemos una presentación en el NAC Sevilla, luego tenemos, creo que para mayo, la sala Polo, que está por cerrar el día concreto, pero bueno, ahora mismo son esas las fechas, mucha promoción, que es lo que interesa, que el disco se conozca y a esperar que caigan conciertos por ahí. Yo tengo una página oficial en Facebook que se llama Manuel Fernández y bueno, ahí vamos subiendo todas las noticias, vamos subiendo fotografías de entrevistas, de programas, de televisiones y la verdad que tenemos muchos seguidores, estamos muy contentos. Yo quiero enviar un saludo muy fuerte, un abrazo a Baranotis, a toda la gente que os ve, que nos ve, tengo la suerte de poder participar hoy en este programa y espero que os guste mi entrevista, espero que tengáis mi disco muy pronto y ojalá volvamos a vernos y que nada, simplemente daros las gracias y un fuerte abrazo.